Río Cuarto va a elevar, el gran Río Cuarto va a elevar el pedido para ser reclasificado, para pasar de zona roja a zona blanca y el contacto es con Marcelo Ferrario, el Secretario de Salud de la Municipalidad. ¿Cómo le va, Secretario? Muchas gracias por atendernos. Buenos días, ¿cómo están ustedes? Buenos días, muchas gracias. Bueno, ¿cuándo van a elevar el pedido? ¿Se va a hacer en el día de hoy, por la mañana? Sí, se va a hacer hoy por la mañana. Hemos estado trabajando durante todo el fin de semana en la elaboración del mismo y como ustedes dicen, hoy las tres localidades de Olver, Las Ligueras y Río Cuarto van a elevar formalmente la solicitud y flexibilización del gran Río Cuarto al COE regional para ser elevado al COE central. Secretario, recordemos cuáles son los requisitos que tienen que tener una localidad para ser zona blanca y qué Río Cuarto y el gran Río Cuarto están cumpliendo. Bueno, en realidad los requisitos están en base a tres situaciones. Una es considerar a las ciudades de más de 50.000 habitantes como ciudades por conglomerado con un nexo geográfico que tiene que ver justamente con este número de habitantes. El segundo es el nexo sanitario que tiene que ver con los casos positivos de coronavirus y esos serían los dos puntos para hablar de zonas rojas. Y las zonas blancas son las localidades de menos de 50.000 habitantes que no han tenido casos positivos de coronavirus 19. En Río Cuarto, doctor, uno interpreta que, bueno, al no haber casos positivos, al tener nueve altas, lamentablemente un fallecido, ¿estaría quedando tan solo una persona para recibir el alta definitiva o ya se la han dado durante el fin de semana? No, ya todos los casos están curados. El último positivo que se hizo por el día 29, si bien el informe vino el 1 de mayo, en el registro oficial en Córdoba figura el día 29 de abril como curado. Como nosotros estamos hablando del gran Río Cuarto, el fallecido, si bien falleció en Río Cuarto, pertenece a la localidad de Huincarrenancó, por lo tanto no está ni siquiera dentro del departamento Río Cuarto. Entonces nosotros estamos hablando de 11 casos de personas de acá de la ciudad que el último, ya como todos sabemos, fue en la primera semana de abril, diagnosticado como positivo y tenemos todos curados al 29 de abril. Es decir, doctor, discúlpeme, para confirmar a ver si lo entendí bien, hoy por hoy no tenemos ningún caso de coronavirus que esté siendo atendido en ninguna institución médica ni tampoco una atención en su casa, en su hogar. Exacto, no tenemos ningún caso positivo y no solo eso, sino que todos los que fueron positivos en su momento, todos se han recuperado al 100%. Doctor, si el COE da el visto positivo y pasamos a hacer zona blanca aquí en el gran Río Cuarto, ¿qué significa para la ciudad y para Olver y Higueras? Bueno, estaríamos entrando dentro de la flexibilización que la Nación le ha permitido a las provincias en determinadas actividades y rubros comerciales, como es la obra privada, como son algunas actividades independientes, profesionales, y que tienen que ver con protocolos ya estandarizados, y independientemente de eso, nosotros hemos estado en contacto con distintas entidades comerciales y productivas de la ciudad, elaborando también protocolos para solicitar flexibilización en otros rubros, que eso también lo va a decidir el COE, ¿no es cierto? ¿Cómo es, entonces, si se quieren los pasos a seguir? ¿Se eleva desde el COE regional hacia el COE central el pedido? ¿Y lo definen ellos o interviene la Nación aquí también, doctor, o solamente depende del COE central de la provincia? No, va a depender del COE central de la provincia, que es la que categorizó las zonas en la provincia en rojas y blancas. Por eso es que se va a definir en la ciudad de Córdoba. Nosotros sabemos que la fecha para salir el mismo es alrededor del 8 de mayo, pero ya estamos anticipándonos, enviando el pedido en forma, ya hoy, entre los tres intendentes del Gran Río Cuarto, y seguramente también estamos muy próximos al 10 de mayo donde termina esta fase de la cuarentena y veremos también a nivel nacional qué nuevas medidas se van a tomar y cómo va a seguir la cuarentena a partir del 10 de mayo. Con lo cual, también pueden surgir algunas otras posibilidades de flexibilización en función de lo que decida la Nación. Doctor, usted hablaba de la fecha, bueno, de los 28 días, el 8 de mayo se estaría cumpliendo los días que recién habíamos marcado. ¿Puede haber algún adelanto en cuanto a la definición del COE central o habrá que esperar hasta ese 8 de mayo? No, yo creo que vamos a tener que esperar hasta esa fecha. Lo que sigue nosotros, hay que enviar el pedido formal, el COE lo estará recibiendo en el día de hoy, el COE central. Suponemos que va a salir después de que nosotros lo presentemos en el COE regional y ellos lo empezarán a analizar para darnos una respuesta lo antes posible. Doctor, la última de mi parte. Con respecto a los respiradores, bueno, recién escuchábamos ahí al gobernador Schiaretti cuando estaba recibiendo los insumos por parte de Nación que manifestaba que los respiradores iban a distribuir en el interior provincial, nombraba Río Cuarto. ¿Hay exactitud de qué cantidad de respiradores se van a recibir? No, yo no tengo ninguna información de cuál va a ser la cantidad. Seguramente eso se lo van a estar comunicando al jefe del COE regional, que es el director del hospital. Muchísimas gracias, doctor. Un fuerte abrazo. No, al contrario, gracias a ustedes por el llamado y que tengan buenos días. Igualmente. Y ojalá que sigamos en esta sintonía, en esta posibilidad de pedir esta reclasificación, que ni más ni menos va a significar que Río Cuarto... El dato es que no hay casos en la ciudad, en estos momentos. No, no, ese dato nos interesó mucho cuando le preguntaste. No hay ningún caso, están todos curados los que hasta el momento se habían infectado en nuestra ciudad. Y algo importante, si llegamos a pasar a zona blanca, los cuidados tienen que ser también intensivos y tenemos que ser muy comprometidos y responsables. Más aún, porque va a haber flexibilización y eso supone, obviamente que va a ser así, mayor cantidad de gente circulando. Sí, y uno puede volver atrás. O sea, puede pasar a ser zona blanca, pero podemos volver atrás y lamentablemente eso sería también tristísimo. Y mucho más rápido. Y mucho más rápido. Mucho más rápido. Volver a la zona roja es mucho más rápido que poder pasar a ser zona blanca. Así que, muchas gracias.